Creí que no volverías nunca. ¿Sabes lo que está haciendo ese Richard Zanet? Sí, está en la botella dando de comer a las palomas. ¡No! ¿Sabes lo que está haciendo aquí? Intenta sustituirnos con un cerebro electrónico. Está en misión especial por cuenta de ASAI, para ver si Émora puede adaptarse a este departamento. Y ese será nuestro fin. Pec, Pec, tranquilízate. Ninguna máquina puede hacer nuestro trabajo. Eso dijeron en la sección de nóminas. ¿Una máquina para las nóminas? Sí, y en cuanto la instale la mitad del departamento desaparecerá. La máquina de las nóminas no es más que una calculadora. No pueden construir una máquina que haga nuestro trabajo. Hay demasiados datos en este lugar. Con mi memoria y con la tuya podemos desafiar a cualquier máquina, cualquier día. Vamos, Pec, lo peor que puede ocurrirnos es que cunda el pánico entre nosotras. Así que no le digas ni media palabra de esto, ni a Ruth y ni a Celia. No decírselo, van a convertir esto en su cuartel general. No hay ninguna ley que lo impida. Sí, hay una ley que lo impida. Ese es mi teléfono. El milagro moderno Buenos días, señorita Watson. Buenos días, señor Watson. ¿Cómo está, señorita Watson? Bien, caballeros. Ahí la tira. Emorak, el milagro moderno. Señor Sanner, ¿le importaría explicarnos un poco? No, 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 no. ¿Cómo han ido las cosas? La señorita Emily ha estado dirigiéndolo todo maravillosamente, señor Sanner. Bien. Caballeros, el objeto de esta máquina naturalmente es el de liberar al trabajador... ¿Puede repetir eso? Liberar al trabajador de los trabajos rutinarios y dejarle más tiempo para cometidos más importantes. Por ejemplo, ¿ven esos libros que hay ahí? ¿Y los de ahí arriba? Pues todos los datos que contienen han sido introducidos en Emily. ¿Qué tiene usted ahí? Esto es Hamlet. ¿Eso es Hamlet? Sí, el texto completo. En código, naturalmente. Bien, estas pequeñas tarjetas crean unos impulsos electrónicos que son captados y retenidos por la máquina. De modo que si en el futuro alguien desea comprobar una cita de Hamlet, basta con escribir la pregunta a máquina. Emily se pone a trabajar y la respuesta sale por aquí. Y nunca comete un error. Bueno, eso no es totalmente cierto. Emily puede cometer un error. Pero solo si el elemento humano lo comete primero. Dígame, Bonnie, ¿le ha estado ayudando a Emorak? Bueno, francamente aún no ha empezado a dar nada porque hasta este momento hemos estado proporcionándole información. Pero creo que se puede afirmar sin rodeos que le proporcionará más ocio a más personas. Gracias, señorita Watson. No se merece. Gracias. Bien, caballeros. ¿Alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a la máquina? Yo tengo una pregunta. ¿Ah? ¿Cuál es? El gusano del abeto rojo. ¿Qué daños padecen anualmente los bosques americanos por obra del gusano del abeto rojo? Bonnie, ¿recuerda la respuesta? 138.464.359 dólares y unos centavos. Bien, veamos qué tiene que decir Emily. 138.464.359 dólares con 12 centavos. ¿Cuánto tardó en calcularlo? 45 minutos. Bien, con sólo esta operación...